¡Hola, hola amigos! Ya lo estáis viendo. Queda un partido por delante. Agorrogue contra TheFuseKids. Para ello me va a acompañar Terrak. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues bastante guay, bastante contento después del resultado anterior. Y es que la partida parecía un poquito que empezaba de cantada para el conjunto francés del EDLC. Pero al final los gigantes la han podido dar la vuelta. Una actuación bastante buena. No solo a Datila, sino también de Priti. Porque con la Leblanc ha estado una vez más, porque ya estamos acostumbrados, bastante acertado. Bueno, pues aquí está. Lo tenemos. Bueno, hemos tenido, yo creo, los resultados que lógicamente más felices nos hacían. En el día de hoy Movistar Riders ganando y Vodafone Giants también consiguiendo la victoria. Y nos queda ahora un partido, yo creo que bastante interesante. Terrak, Agorrogue, cuando veamos los jugadores, la gente va a decir, vale, los conozco. Porque los cinco han estado jugando en España en algún momento de su carrera. Y TheFuseKids ya les vimos en el play-in. Recuerda que fueron los que quedaron en primera posición del grupo de Maldonado Madrid. Efectivamente. Y además es que quizás es un partido, iba a decir una serie, pero más bien un partido, que es bastante interesante en cuanto a tema de nivel. Quizás TheFuseKids son un poquito más de tapado teniendo en cuenta el poco renombre que igual tienen los jugadores que forman el conjunto. Pero que de todas maneras, como tú dices, ya lo vimos en el grupo de Maldayos que pueden rendir a muy buen nivel. Y es que en el caso de Rogue, que es uno de los quizás favoritos, ¿no? También de estos contendientes quizás a llevarse el torneo. Y es que para quien no los conozca, pues Exigenda y Zanzara, que vienen de haber jugado juntos en Superliga con origen BCN. Luego Checolat, que también lo conocemos bastante. Y Bullite y Mystics en la bolding. O sea, que son viejos conocidos de nuestra escena prácticamente todos. Sí, Bullite estuvo en Baskonia, Mystics en su última etapa aquí en España, estuvo en Giants. O sea que, bueno, los cinco han pasado, ¿no? Por la competición nacional, dime. Los seis, porque el entrenador principal es un viejo conocido de Vodafone Giants y de G2 Eletics, porque es Sarks. Sarks, sí, efectivamente. Bueno, pues, oye, los conocemos, les tenemos algo de cariño. A ver, ¿no? Qué pueden hacer en el día de hoy contra The Fuse Kids, que es otro equipo, como decíamos antes, que ya hemos conocido también en esta edición del European Master, porque los hemos visto bastante, ¿no? Durante ese play-in que jugaron contra Mad Lions Madrid. Y de momento, pues, oye, el partido que está por comenzar, no creo que le quede mucho. Es el último del día de hoy. Recordad, chicos, que vamos a estar hasta el sábado todos los días aquí a las seis de la tarde. O sea que vamos a tener seis partidos cada jornada. Mucho, mucho lol esta semana y la que viene. Efectivamente. Además, es un formato un poco similar a los grupos del Mundial, en el sentido de que la primera semana están los grupos más o menos salteados, para que conocéis un poco a todo el mundo, y la semana que viene serán los mismos días, pero cada día se hará la segunda vuelta de un mismo grupo. Con lo cual, estad atentos, porque el destino de Vodafone Giants y de Movistar Riders se decidirá a lo largo de una de las jornadas de la semana que viene. Si hay desempates, pues, haremos una jornada muy, muy larga y muy, muy intensiva, porque al igual que en el Mundial se juegan inmediatamente después de los partidos programados. Efectivamente, la semana que viene, de hecho, será el miércoles, cuando se juegue la vuelta de este grupo entera. O sea que ese día los equipos van a tener que disputar tres partidos en total. Al final, Terrac, también tienes que llegar ese día, ¿no? Con, como he dicho antes, habiéndote levantado con el pie derecho, con las cosas muy, muy claras, porque si tienes un mal día, da un poco igual lo que hayas hecho en la primera vuelta, entre comillas. Efectivamente, bueno, siguiendo con el ejemplo de The Walls, que obviamente el nivel es diferente, pero tenemos un registro con este formato bastante interesante y es que, por ejemplo, en el caso de Immortals en 2017, si no recuerdo mal, que llegaron a la segunda vuelta con un 3-0 o algo así, o un 2-1. Solo tenían que ganar una partida para poder pasar y se quedaron, al final, acabaron 2-4, ese grupo, un resultado desastroso. Y en el mismo grupo estaba Fnatic, que empezaba muy, muy mal, tú te acordarás, y al final, consiguieron el 4-0 ese mismo día. Si no recuerdo mal, empezaron perdiendo contra Kingzonex, pero luego, al final, acabaron saliendo del grupo, incluso con un desempate. Sí, bueno, Fnatic es experto, ¿no? En esto, en la vuelta de grupos, pegar la remontada padre, ya veremos, ¿eh? Hay que cambiar, porque si no, nuestros corazones probablemente tengan problemas, si vuelva a suceder en Walls. Oye, por cierto, como curiosidad, ahora vemos a Hades en Defuse Kids, pero es distinto. Ahora este juega en la jungla y tiene una S más en el nombre, así que, obviamente, no es el mismo jugador. De hecho, no es el primer jugador que ha tenido que cambiar el nick. El jungla de Mad Lions tuvo que cambiar su nombre de Shadow, escrito normal, a Shadow con un 0, si no recuerdo mal, porque hay allí un jugador en la LPL que tiene el mismo nick, y como él estaba antes, tiene la prioridad. Es un poco la normativa también de Riot con los nicks. Mientras, ya vemos que el draft va avanzando lento, pero seguro, hay ciertos VAR que son un poco de sorpresa, como ese Serath, pero es que, precisamente, a Chapapi ya lo conocemos del play-in. Sabemos que se le da bastante bien, no lo quiere Agorrogue enfrente. Y eso sí, han first pick dado algo muy típico, como es esta escena. Es Senna, efectivamente, first pick para Agorrogue. Contesta con Trandell y con Ezreal. Está Yumi abierta, la podemos ver en el equipo de Defuse Kids. Y ha baneado Rek'Sai, el equipo holandés. Veremos qué quiere hacer en la jungla Zanzara, porque en su época en España les vimos, bueno, siendo un jugador de Nunu, de Trandell también mucho, cuando a lo mejor no era lo más típico en aquella época. En fin, es un jugador, el ruso, un tanto peculiar, ¿no? Sí, también fue uno de los primeros en jugar ese Silas en la jungla. También es cierto que es una visión muy diferente del Silas, porque estaba hasta las trancas, cuando lo jugaba él los conjuntos de origen BCN. Pero sí que es cierto que era un poco el motor de ese equipo, porque al final tenía passings muy, muy creativos durante los primeros minutos. Y recuerdo, por ejemplo, gastarse un destello solamente para hacer un invade con Trandell. Muy divertido. Veremos qué puede hacer hoy. En principio, imagino que ese Tegragas va a ser para él. Flasheando ahí al dragón, ¿no? Dices. O sea, jugada increíble. Después de hacer el buffo rojo, efectivamente. Bueno, pues nada. Gragas aparece para Gorroge. A ver con qué contesta de Fuskits. Imagino que con Yumi. Sería bastante interesante, pero van directamente a por Kasadin. Bueno, recuerdo que les gustaba el late game. Pero de momento la prioridad en medio la vas a perder bastante durante casi toda la partida. Eso te iba a decir, porque Kasadin está muy bien. Aparte del nivel 16, ya lo sabemos, que escala como un demonio. Pero a la hora de farmear en los primeros niveles y demás, yo creo que Azir te lo va a hacer pagar muy, muy caro. Y obviamente Agorroge dice, oye, la Yumi no la has asegurado ya, pues te la voy a denegar. Porque parecía el pick opio para The Fuskits. Claro, no solamente por el tema de lo buen personaje que es ahora mismo, porque funciona bastante bien y estamos viendo que se vuelve a valorizar un poquito más. Sino porque encaja muy bien tanto con el Thunder como con el Real. La pareja con el Real la tenemos muy clara, pero esa Yumi funciona muy bien encima de objetivos. Que igual no tienen tantos gap closes, no tienen forma de acercarse a los rivales, pero ella puede proporcionar slows o un snare con la definitiva, que sea suficiente para compensar esa carencia. No la vamos a ver hoy, van a tener que optar por algo un poquito más normal en la posición de support. Veremos por qué optan. Y tenemos una Riven baneada. Creo que The Fuskits no llegó a jugarla durante la fase de play-in. Sí, creo que no la ha llegado a jugar. Sí que se la banearon, yo creo, en algún mapa más. Y es que, bueno, el Xerath que hemos visto también baneado por parte de DagoRogue es, bueno, pues parte de campeones, ¿no? Que juegan mucho este tipo de jugadores que a lo mejor son un poco más desconocidos y que tienen este tipo de campeones un poco menos usuales, ¿no? Que no estamos acostumbrados a verlo, pero que lo llevan con bastante maestría. Así que, bueno, pues han decidido quitarlo así. Contestan con karma ellos. Imagino que para la botlane o puede ser también incluso para la calle superior. Ya veremos dónde va esa cámara finalmente. Y aseguran Maokai y Atrox, los chicos de DagoRogue. Bastante importante lo que acaba de hacer aquí el conjunto de Rogue. Pues hay quien se lo pregunta a Maokai que va a ir al carril inferior. O debería ir al carril inferior junto con esta escena. Una estrategia que poquito a poquito pues está apareciendo más. No solamente de Tan Kench vive esta tiradora. Pero también es cierto que te estás asegurando una muy buena frontlane porque ese Maokai va a conseguir oro. También tienes a Atrox que aguanta muchísimo si la partida va bien para él. Y a cambio tienes el DPS en el carril central. Eso sí, Alua va a jugar con una Camille en el carril superior. Veremos si el 1-3-1 de Diffuse Kids no es más que suficiente para imponer esa roga en el mapa. Pues ahí está. Tenemos ya los 10 campeones. Para esta partida el Maokai efectivamente se va a ir a la posición de support. Y bueno, estamos teniendo estas boldings un poquito, entre comillas, que le pueden parecer extraña a alguien que nos esté viendo. De momento un Maokai que va a acompañar ahí a Senna. Y volvemos a ver a Karma en la posición de support junto con Ezreal. Bueno, una bolding con bastante pokeo. Sí, una bolding de magos doble rango. Así que van a intentar apretar muchísimo. Y es una estrategia que vemos habitualmente adaptada para jugar contra esta escena. Que sabemos que va a escalar muy bien, pero que principalmente quiere intercambiar. Y no tanto farmear porque eso se lo va a dejar al support que no suelen poder empujar demasiado. Entonces buscas meterlos bajo torre, acosarlos ahí e intentar sacar un poquito de placas y de ventajas en ese aspecto. De todas maneras veremos si Zanzara no va a mandarlo al traste. Porque sí que es cierto que atapar una real es muy complicado, pero una Karma es bastante más sencilla. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa en esta partida. A priori hay que decir que Agorrogues son muy favoritos para el partido. Incluso hay gente que comenta que pueden ser candidatos a llevarse la competición. Ya veremos qué es lo que sucede con ellos en el día de hoy. La partida que arranca ya de Fuskid, recordemos, viene del play-in. Y eso, oye, quizá también Terrac les ha podido venir bien a la hora de practicar y de entrenar de cara a esta fase de grupos. Hombre, es un debate que tenemos todos los años porque al final sí que es cierto que el ir con un mejor chidín te hace saltarte esos primeros partidos y la posibilidad de no quedar eliminado. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Y es que quizás este año ha sido un poco más amargo para Mad Lions, pero la edición del año pasado, si no hubieran pasado por el play-in, ellos mismos comentaban en entrevistas que quizás no hubiesen llegado tan lejos en el torneo. Ahí está, a punto está de ser cazado, ¿eh? Chapapi, de hecho, va a tener que quemarse aquí el destello o no porque venían sus compañeros, parecía una trampa. Al final parece que Agorrogue va a poder salir hacia atrás sin demasiado problema, castigando aquí un poquito, eso sí, a Zanzara. Ha llevado un poco de oro Karma, que no va a ser determinante, pero ya al menos ha sacado algo del invade. Le va a cortar el regol, esto sí que va a ser mucho más importante porque si te fijas ya está Senna y Maokai camino a la jungla de la zona inferior. Aquí estamos viendo cómo Bullite guardea. Y debería darle toda la libertad del mundo a la Bolding de Rogue para que pueda manipular la Odeada a su favor. Con eso también deberían asegurarse que llegue antes al nivel 2. Y esta Bolding, que debería empezar siendo molesta pokeando desde Fuse Kids, lo va a tener mucho más complicado. Y aquí en medio ya estamos viendo, ¿eh? Como decíamos antes, Kasadin a partir de nivel 16, sí, es un auténtico bicho, pero en los primeros niveles, sobre todo, donde más sufre el campeón contra una Zyla, además, lo va a pasar aún peor, ¿no? Porque te va a castigar mucho cada vez que quieras las hitear un minion. Efectivamente, y de hecho no es la versión más cansina de la Zyla que podemos llegar a ver. Hay jugadores que cuando están en este matchup, precisamente desde el lado de la Zyla, prefieren ir con la lluvia de cuchillas, el Halo Blade, la rama roja, que es la que te da velocidad de ataque en intercambios cortos. Incluso optar por una preferencia, por el cool, para asegurarse de que, bueno, primero, puedes farmear gratis, puedes partirle el lomo a Kasadin a base de autoataques. Y lo segundo, vas a acelerarte un poquito más la build, porque vas a tener el oro extra de la preferencia, que de normal no te lo puedes permitir. Pero es que Kasadin en early game es una patata, no te puede contestar. Sí, yo creo que hasta que no consigue dos, tres objetos, ¿no? Esa vara de las edades. En fin, le cuesta mucho, ¿no? Yo creo que arrancar al midlaner, lo sabemos, siempre se dice, ¿no? Que a partir del nivel 16 es donde se convierte en un campeón de verdad. Yo creo que a partir del nivel 16 se convierte en el final boss, donde es capaz de él mismo remontar las partidas echándose el equipo al hombro. Pero es que, Terrak, en muchas ocasiones nos encontramos con Kasadin, que no llega a ese minuto de la partida. Claro, es que, como diría O'Mayan, la partida se juega desde el nivel 1. Y cuando no tienes midlaner lo puedes pasar un poquito mal, sobre todo de cara a los invaders en la jungla o a pelear los objetivos neutrales, que, dependiendo de la composición, pueden ser bastante, bastante importantes. Y es que también otra cosa es que regalarle un early game a un Azir no suele ser algo que acabe bien, porque es un personaje que tiene push, pero es su verdadero potencial, es con el diente de Nashor y con Leandris ya en el inventario. Claro, sí, también es un campeón que se ve bastante cómodo, ¿no? En cuanto a escalado, o sea, que no es que en la milen se vaya a dar la vuelta a la partida, ni mucho menos, ¿eh? Porque Azir, yo ya te digo que se siente muy, muy cómodo escalando y estando muy, muy tranquilo al principio, que es lo que va a pasar aquí en la toble. Cuidado porque tenemos agresión, al ver que va a recibir mucho castigo por parte de Sigenda. Cuidado con esto porque lo que no quieres, eso sí, es que se te vaya a dar las manos el Atrox, claro. Sí, y de hecho está Zanzara por la zona, dispuesto a apoyar a su top laner. Quizás si pudiera cortar algún recol sería bastante importante, pero de momento se va a quedar la cosa en nada. También estaba por la zona el jungla de Defuse Kids, pero lo dicho, simplemente molestar al top laner de Defuse Kids. Pues ahí está, le va a cortar el recol, aún así va a poder volver a la línea con tranquilidad. También ha aprovechado de Sigenda para baquear y ya tiene algo de ventaja. También lo hacía, como está abriendo Chapapí, lanzando el teleport a la calle central y ya estamos viendo la diferencia de minions en Midlane. Sí, es lo normal, lo que comentábamos, la presión la tienes regalada y además es un trandel que significa que, bueno, tampoco va a poder hacer demasiado, yo creo, para aportar un gankeo a medio que le quite la presión. Bueno, es una problemática, creo que tenemos algún problemilla. Sí, la verdad que, bueno, parece que hay algún tipo de problema, pero enseguida lo recogeremos y lo recuperaremos. Así que, bueno, esperemos que sea rápido. De todas maneras, Terrac, no está pasando nada de momento en la partida. No, ahora mismo, pues lo he dicho, hemos visto un reset en el carril superior, los toplines han baqueado, comprarán sus primeros objetos, que tampoco va a ser demasiado importante y aquí ya estamos otra vez de vuelta y lo estamos viendo. Muchas Dorans en la topline, pero pocos objetos empezados. Sí, bueno, de momento con tranquilidad en estos primeros cinco minutos hemos tenido partidos muy locos esta tarde, que a este minuto ya había prácticamente diez kills, o sea que este parece que va a ser un poquito más tranquilo para cerrar la jornada de hoy. Hace aquí a des el cangrejo del río con este trandel, un pick, Terrac, que ha ganado mucho protagonismo también las últimas semanas. Efectivamente, y es que están también repopularizándose los tanques, algunos en la topline, de hecho había gente que se alegraba mucho por Vodafone Giants porque varias voces del competitivo decían que era meta de Cho'Gath, meta de Maokai, este tipo de personajes, entonces obviamente se va a revalorizar muchísimo el trandel, en este caso lo vamos a ver en la topline, pero va a tener oro, va a tener objetos, con lo cual sigue siendo un objetivo ideal para lanzarle el subyugar, para robarle esas estadísticas y tenerlas tú de gratis. Eso sí, de momento no está teniendo demasiada presencia y es que es Rogue el que lleva la iniciativa, han empezado el dragón de montaña. Ahí está, el dragón de montaña efectivamente que lo inicia. Agorrogue y se lo van a quedar, es el primero de la partida, al final uno de manera aislada tampoco te duele demasiado. Estamos muy muy temprano todavía, quedan dos minutos para que aparezca ese heraldo. Mystics que va a tener que flashear, Neimers que le metía ahí el Root bajo la torreta con la W y el support de Agorrogue aquí que lo ha pasado mal. Error raro, no forzado y extraño. Imagino que buscaba aplicar el demoler en esa torre para llevarse la primera placa, pero al final es un Maokai. Ese horito extra tampoco ni te va ni te viene, te metes en un lío y pierdes el destello que luego puede ser perfectamente una herramienta de iniciación súper importante. Porque lo hemos recordado que cazar a una real es difícil, karma es más sencillo, pero sigue teniendo la movilidad extra de la E. O sea que lo vas a tener un poquito complicado. Y aquí vemos cómo Hades va a ser descubierto una vez más por este ward que tiene perfectamente situado Xigenda para evitar precisamente lo que estaba intentando de Fuskitz. Que era pegarle un susto aquí al top liner de Agorrogue o quizá ayudar a Alois a pusear esta oleada para estamparla bajo la torreta. Alois que estaba algo tocado, quizá quiere baquear. Xigenda además que está muy muy fino en esta partida. Sí que es cierto que va más o menos igualado en CS, de hecho debería sacar unos poquitos cuando recoja la oleada. Pero lo importante es el hecho de que Alois va todo el rato como con menos de la mitad de la vida. Está muy acertado con el filo de esas Qs para todo el rato meter el knock-up y el daño extra. Y eso hace que Hades al ser un jungla como Strandle, que realmente no tienes ward. Si hace un 2 contra 1 tienes que hacerlo muy muy limpio porque Agorrogue sabemos lo que se cura con la definitiva. Podría llegar a darse la vuelta si él está full vida y en cambio el top laner de Fuskitz solamente tiene la mitad o quizá un poquito menos. Pues sí, a ver qué pasa con este Kassadin que de momento sigue farmeando bastante tranquilo. Sí, es cierto, 14-13 minions por detrás, pero yo creo que es algo completamente que firmas. Al principio de la partida no te han castigado demasiado. Vale, 10 minions por detrás es algo que yo creo que sabes cuando piqueas el campeón. O sea que de momento veo mucho respeto entre los dos equipos. Sí, una partida que de momento parece que va más encarada hacia los objetivos y es que Agorrogue por esa diferencia que vemos en el carry central lo va a tener un poquito más sencillo. No solamente se van a contentar con el primer dragón de la partida sino también con el Heraldo. Hades jugando en la parte inferior del mapa no debería poder sacar demasiado. Eso sí, la bolding de Agorrogue quizá está un poquito adelantada de más y un Pilar podría ser letal en esta ocasión. Cuidado ahora, recordemos que Mystics ha quemado el destello antes. Intentan ahí salir con la E de Gulite. Se va a comer perfectamente el Pilar Gulite. Se queda un golpe, tiene que lanzar incluso el curar. Al final no ha llegado el daño y qué pena porque podríamos tener primera sangre. Lo que tenemos es el primer Heraldo de la partida. Solo va a quedar Zanzara en la zona superior del mapa para Agorrogue. Vamos a ver dónde quiere utilizar Zanzara y Heraldo porque tanto Xegenda como Checolad en el carry central están presionando muchísimo. Fíjate cómo está la torre. Sí que es cierto que todavía no está rango de cabezazo pero la va a dejar muy, muy tocada. Y el midlayer de Rogue sabe que puede jugar a ser agresivo porque a la mínima puede saltar a la gas por encima del muro. Aunque tenga la definitiva de Casadín tiene que respetarlo. Sabe que todavía esos objetos que necesita, la bala de las eades, el abrazo del serafín, llegan muy tarde. Así que de momento simplemente sanglar la presión. De momento Rogue está ganando la carrera por los objetivos y este es un poco el minijuego cuando escoges un Casadín. Es, tienes un late game que igual no te gana nadie. Pero para entonces a lo mejor te has metido en tantos problemas, en tanto déficit en early game que no puedes salir. Claro, cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Sí, ya Casadín a nivel 16 pero ya hay una diferencia en el marcador de oro tan grande que es imposible para él. Cuidado ahora. La jugada que puede ser buena. La definitiva de Checolad es perfecta, sí señor. Va a sufrir bastante con esto el top lane de Defuse Kit porque no tiene teleportar. Ya va 20 minions por debajo. Va a intentar compensar su equipo con placas en el carry central. Pero recordemos que Rogue todavía tiene el aldo por utilizar. Hay cinco placas en la parte superior. Y ese ganqueo ha venido cuando Atrox todavía tenía 2.300 de oro en el inventario. Los chicos de Rogue parece que solamente se van a acontentar con tirar una placa. Pero el matcha pela top lane que se va a empezar a inclinar porque ya son 800 de ventaja para Exigenda. Pues está mucha ventaja para el top laner ex de origen BCN. De momento placas que se quedaban también aquí en la bolden los chicos de Defuse Kit como estábamos viendo. Y oye, tengo todavía ganas de ver qué pueden hacer aquí entre Gus y Nightmares porque no hemos visto mucho de ellos, sinceramente, en estos primeros minutos. No, ha sido muy desapercibido su papel en este arranque de partida. Y es que al final se han dedicado a farmear, a intentar conseguir la presión con los intercambios. El ganqueo ha sido muy bueno por parte de Ales hace unos minutos. Es decir, por desgracia para ellos, no se han llevado ningún asesinato. Veremos si no pueden capitalizar en esa escena. Que sigue sin destello, Maokai, que lo va a recuperar pronto. Y eso sí, momento clave, el siguiente dragón de la partida. Si lo consigue Defuse Kit, ralentizas muchísimo el alma y compras mucho tiempo para ese Kasadin. Si lo consigue Rogue, vamos a preocuparnos porque la grieta puede ser de nube o infernal. Y estos segundos dan mucho más miedo. Bueno, pues Ales está paseando aquí por la zona superior del mapa. Es izquierda parece que va a moverse hacia la calle central y aparece Zanzara también. Recordemos, tiene todavía el heraldo de la grieta. Lo podría invocar y efectivamente lo hace en la calle central. Va a recibir mucho castigo. Esa torreta se encuentra en aquí. Ales va a tener que gastar el destello a través del muro. Pero la torre que se va a ver muy afectada con el cabezazo del heraldo. Y Checolat que va a ganar aquí bastante dinero junto con Zanzara. Fíjate, se ha quedado a nada prácticamente esa torre de medio al minuto 11. El pilar ha sido bastante bueno porque le ha cortado el dash a Zir. Pero lo importante es la prioridad que has conseguido en el carril central. Senna no es el mejor tirador tomando objetivos. Pero cuando tienes toda la ventaja de tiempo del mundo, eso te da absolutamente igual. Porque con las curas te garantiza que eventualmente va a acabar cayendo a tu favor. Y efectivamente Zanzara va a asegurar el segundo dragón de la partida. Para Rogue, esta vez es de Oceano. La grieta, por suerte, para ellos. O mejor dicho, para el equipo de The Fuse Kids. Es de nube. Y eso sí, como consigas 4 en casa, Dean. No es ninguna broma. No, no. Desde luego. Hay que tener cuidado con ese campeón. Se te puede ir de las manos en cualquier instante. Ahí está. Segundo dragón para el equipo de Agorrogame. La torreta que ha sufrido más castigo aún. Ha sido otra plaquita más. Es en este caso para hacer Mystic. Senna Burros. Mystic que va a tener que flashear justo cuando llega. Se defiende el árbol con la definitiva. Aparece también los teleports en el apoyo. Gus está muy expuesto. Vamos a ver si pueden acabar con él. Aparece Xigenda. Mientras tanto, Gus que sigue intentando aquí ganar tiempo. Sigue intentando aportar daño. Finalmente va a acabar muriendo el tirador. También cae el jungla de The Fuse Kids. Es doble kill para Gulite. Increíble el triple knock-up que ha conseguido Xigenda al llegar con ese teleportar. Y esto son noticias terribles para un equipo que realmente debía de estar contento. Simplemente jugando a esperar. Jugando a autoescalar. No necesita esforzar de esta manera. Le ha sacado el destello a Mystic. Pero aún así el hilo de karma le había llegado. Había llegado el root. Y quizás eso es lo que ha baiteado al conjunto de The Fuse Kids. A buscar una jugada que realmente no podían tomar. La definitiva de Mokai es buenísima. Parándole a los tres en los pies. Y luego llegaba el teleportar. Pequeta Gus completamente solo contra una Senna. No puede hacer nada. Y mientras tanto es Xigenda aguantando a tres personas. Hasta que llega también Zanzara para aportar el resto de daño. Son un par de asesinatos que no tenías por qué haber regalado. Y que te acabas de meter en un foso bastante importante. Efectivamente dos para Senna. Además que le viene muy muy bien la torreta de medio. Como ya estamos viendo a Kasadin. Que se le está empezando a caer. Chapapi que no tiene maná para limpiar rápidamente la oleada. Algo que decir pues no tiene problema en ello. Le va a volver a estampar más y más minions una vez tras otra en la torreta. Ya está muy muy tocada. De hecho yo creo que va a caer aquí. Y además va a ser quinta placa. Primera torre de la partida. Le planta además la de Azir en los morros. Con lo cual eso significa que Checolat pues quiere seguir presionando. Y lo más importante de todo es que Kasadin lo va a pasar muy muy complicado. Porque Azir puede romear completamente gratis. Puede venir su dive en la parte superior del mapa. Ahí está Checolat que se va a encontrar con Hades. No tenía visión en ese arbusto aún así. Bueno parece que no va a llegar a más la acción. Y poco a poco la partida llenóse al terreno. De Agorro que son casi 4.000 de oro de ventaja. Algo menos 3.000 y pico. Pero bueno la situación que como te digo. Terra cada vez es más complicada. Y se me antoja bastante complicado. Para que The Fusky le dé la vuelta a esto. Claro y es que además si te fijas. Pues Alba que parece que no puede jugar. Porque tenía 3 personas en la parte superior del mapa. La apoyaba a su jungla. Pero igualmente es un 2 contra 3. Se tiene que baquear. Y quien te va a romear. El medio que está bajo la torreta de Tier 2. Porque la han presionado. Esta es la desventaja que estamos señalando a todo el mundo. Chapapi ni siquiera puede baquear. Esa barra de mana lleva vacía los últimos 2-3 minutos. Porque si se llega a ir a base con la presión. La torre hubiera caído incluso antes. Sí. Bueno Heraldo que inicia una vez más a Agorro. Y conseguían el primero que servía para dejar la torreta de medio muy muy tocada. Y sacar bastante oro. Al final. Bueno pues se van a quedar también el segundo probablemente. Un segundo chicos. Que enseguida recuperamos la imagen para ofrecerla a la mayor calidad posible. No está pasando nada. Que no se asuste absolutamente nadie. El Heraldo se lo va a quedar Agorro de Terrak. Ahí está. Lo ha conseguido. Y a ver cómo la aprovechan. Se lo queda exigenda. Y tampoco ha pasado mucho más. Han conseguido rebotar unas cuantas oleadas en el carril inferior. Pero todo el mundo alegremente farmeando. Y esperando que pasen los minutos. Por cierto. Es súper importante que Bullite ya tiene la aguja sombría. Así que va a tener todo el rato el control roguet de la zona. Si lo juegan con calma. Ahí está Chapapi. Que viene a recoger este buffo azul. Nivel 11 Kasadin. Bueno. 10 minions. Por detrás incluso no llega. Ahora con esta oleada. Se puede poner ligeramente por delante. En cuestión de farm. Chapapi. No se puede quejar. Eso sí es cierto. Se le ha caído la torre. Y ha sacado mucho oro extra. Checolot. Que se ha quedado las placas. La primera sangre. Y la primera torreta de la partida también. Sí que le saca mucho oro. Pero en cuestión de farm. Que tampoco ha podido hacerlo mucho mejor. Y además han tenido un poco la suerte. De la lotería de los dragones. Como quien dice. Porque al final. Tienes una composición. Que si puedes pillar. El número de dragones de nube. Que puedas coger. Pues siempre viene bien. No solo por Kasadin. Sino también por la propia karma. Que tienes todo el rato el mantra prácticamente disponible. Pero tampoco te duele demasiado. Si se lo queda rogue. Con lo cual. Hablamos siempre de la win condition de alma. Que puede estar muy guay. En este caso. No va a ser tan relevante. Por supuesto. A nadie le ha amargado un dulce. Siempre viene bien. Un 20% más de enfriamiento. En la definitiva. Y la velocidad de movimiento al tirarlas. Luego cuando lo activas. Pero aún así. Ya no estamos en una tesitura. Donde si no vienes a pelear. Has perdido automáticamente. Sí. Es que además. Sí. Decimos que no es el mejor alma del mundo. Ni menos. Ni menos. Pero a campeones como Atrox. O como Maokai. Les viene muy bien. Sí. En concreto. O sea que cuidado. No decimos que sea mala. Es que la otra opción. Era peor. Sí. Era peor. Efectivamente. Dentro del drama. ¿No? Pues te puedes ir contento. En fin. Heraldo en la calle inferior. Sirve para derribar esa torreta. Otra más. Para Gorroge. Mientras vemos aquí. Como Gullet y Mystic. Siguen puseando. Veteranísima la bolden. Del conjunto polaco. Y el heraldo que va a golpear también Terrak. A la segunda de la bolden. Sí. Y llega muy muy tarde al movimiento esto de The Fuskid. Porque es que si te fijas. Son dos personas aquí. Actaba de recolear Trandel. Casadín. Que para variar. No se puede mover de medio. El dragón. Que se lo va a llevar también. El conjunto entrenado por Shark. Sí que ya es el tercero para ellos. El alma que queda muy muy cerca. Pero siguen pasando los minutos. Y no solamente estamos comprando tiempo para Casadín. También lo estamos haciendo para Camille. Que eventualmente debería de poder hacer el uno contra uno a Atrox. En el carril lateral. Pero de momento eso queda muy muy lejos. Sí. De momento va a ser imposible. Y en cinco minutos aparece el siguiente dragón. Que le va a dar alma. Como decíamos. A Agorroge. Y no creo que para entonces estés en condiciones de pelear. Siendo The Fuskid. No. Porque además la lágrima que ha aparecido hace relativamente poco. En el inventario de Casadín. Ni de lejos. Va a estar cargada lo suficientemente pronto. Lo va a intentar aún así. El mid laner. De The Fuskid. Pero Chapapi. Que ahora mismo. Pues ni está. Ni se le espera. En los próximos minutos. Y lo más importante. Es cómo afrontas el asedio. Que te puede plantear Roge. Ahí está. Siguen puseando la calle central. Los chicos de Roge. Se han quedado ya cuatro torretas en total. La verdad que los heraldos le han venido muy bien. Al equipo polaco. Los han sabido aprovechar. El primero llevándote la torre. Y todas las placas de medio. Que es la más importante. Y el segundo. Pues fíjate. Lo que ha hecho en la bolding. Ha destruido toda la línea. Sí. Has tirado dos torres. Así que. También es el problema. Que sueles tener contra composiciones. Con un poco de waveclear. Que es muy fácil. Si ganas la presión. Rotar mucho mejor que ella. Y aquí estamos viendo también. Un poco la tesitura de la partida. Zanzara solo invadiendo contra tres. Y es que The Fuskid. No puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Y eso que comentabas de la waveclear. Es otro problema. Que tiene The Fuskid. Si por lo que sea. Gorro que consigue el Nashor y demás. Van a tener unas dificultades tremendas. Para limpiar las oleadas. Ya sabemos que Asadi no es el mejor. En este término. Y el Real como AD Carry tampoco. Cuidado ahora con Zanzara. Va a recibir aquí bastante castigo. Aún así. Busca refugio en sus compañeros. Se va a salvar la torreta. Eso sí Terra. Que debería caer aquí. Porque está en golpe. Efectivamente. Y es que además ha rotado todo el mundo. Para agruparse. En este asedio. Lo tenía muy muy fácil. Y es que Karma y el Real. Apoyan las tareas de waveclear. Pero el resto no tanto. Chapapi. Estamos viendo que todavía no hace mucho daño. Y Zanzara. Que es que no tiene miedo ninguno. A hacer el barrigado hacia adelante. Porque sabe que cualquier pelea. Ahora mismo la tienen que ganar. Y que tiene el cronómetro disponible todavía. Al minuto 19. Casi 20. O sea que sin problema. Fíjate el daño que come Nightmers. Qué pena. La ultimate de Senna. Que no conectaba. Y el daño sobre el support de Fuskits. Al final. Bueno. Zanzara que lo apartaba. Con la ultimate. Bueno. Al final es un poco un error. Que tampoco te va a llevar a ningún lado. Fíjate que Nightmers. Tiene dos opciones. O se queda a 200 de vida cerca de la torre. Para intentar ayudar a defenderla. O se tiene que vaciar. Aquí de hecho vemos la definitiva de Makai. Para intentar zonear. Y no va a pillar a nadie. Parece ser. O simplemente la coge Trandel. Para proteger a sus carriles. Pero es que la estructura. Se la lleva de gratis el conjunto de Roge. Ahí está. Se la van a quedar otra más para ellos. Son seis en total. Bueno. Una auténtica paliza. La que estamos viendo. Para Ago Roge. Fíjate que son. Cinco mil y pico. De diferencia en el marcador de oro. Seis torretas a una. Tres dragones a ninguno. Por parte de Fuskits. Ha habido poca acción en la partida. Pero en términos de objetivos. Está dominando el equipo polaco. A un nivel tremendo. Efectivamente. Es que los polacos lo que quieren es un poco desangrar a sus rivales. No quieren realmente. O no necesitan. Llegar a una pelea contundente. Donde consigues tres. Cuatro asesinatos. Y eso se convierte en una pelea de objetivos. Saben que simplemente a base de presión de oleadas. Pueden rotar antes que ellos. Y conseguir los objetivos igualmente. De momento. Pues los dos heraldos. Tres dragones. Podrían sumar el cuarto en apenas unos minutos. Y es que luego además tienes un Azir. Que ya tiene dos objetos terminados. Va camino del tercero. Que imagino. Va a ser un sombrero de Rabadon. Y a partir de ahí el Nashor. No es que te lo hagas rápido. Es que lo destruyes. Sí, sí. Lo vuelas completamente. Y ya hemos dicho. Ante un Nashor. La problemática que va a tener de Fuskitz. Para limpiar esas oleadas. Lo veis aquí. Intentando el uno contra uno. Contra Xigenda. Cuidado con esto. Se mete bajo la torreta. Viene Chamapi también en el apoyo. Xigenda que lo reconoce. Y se tiene que echar hacia atrás rápidamente. Hablaba antes Terrac. De que con Camila hay que tener mucho ojo en el uno contra uno. Y parece que ya va llegando ese momento poco a poco. Ha borrado que intentaba asegurar el Nashor. Mientras colapsaban ahí sobre su top lane en la calle inferior. Pero al final han decidido reiniciarlo. Sí, en cambio van a por medio. A conseguir la presión una vez más. Y quizás roten cuando acaben aquí. Hacia la parte inferior del mapa. En 40 segundos apenas va a salir el dragón. Y con ese movimiento no solamente te garantizas colocar primero la visión. Sino que el hecho de Camila no va a poder seguir apretándole el uno contra uno a este Atrox. Le compras tiempo a tu top lane para que pueda vaquear efectivamente. Y empieza a comprar el siguiente objeto. Que es el baile de la muerte. Que recordemos han cambiado la receta. El alma la tienes al caer. Y eso sí. Empezamos ya a ver que el cronómetro en The Fuse Kids se pasa. Porque Diego ya será o lo siguiente es un Nashor. O es un dragón anciano. Y cualquiera de los dos bufos implica prácticamente ceder la partida. Sí, sí, sí. El dragón de nube aparece en 10 segundos. No está en condiciones de Fuse Kids para lucharlo ni muchísimo menos. Pero esto va a suponer el alma de nube para el equipo polaco. Algo que les va a venir especialmente bien. Como decíamos antes, en Atrox y en Maokai a la hora de activar esa definitiva. Sabes que te da velocidad de movimiento también. El sapo que se lo va a quedar aquí en Sigenda. Mientras tanto, eso sí, sabía de Fuse Kids que no podía pelear el dragón. Pero ha dejado visión en la zona del Nashor. Sí, se ha movido hacia la parte superior del mapa. Va sobre todo para darle unos cuantos CS a Chapapi que le van a venir muy muy bien. Dos objetos ya terminados en este casadín. Y cargando esa lágrima que tiene que estar a puntito ya de transformarse. Recordemos que cambia el ratio de AP de 1% de tu mana a 3. Así que es un power spike muy clave de cara a las escaramuzas. Y veremos si no llega demasiado tarde. Porque de momento parece que no pretenden responder a ningún movimiento del conjunto polaco. Es muy muy complicado ahora mismo. Es que no puedes hacer absolutamente nada. Yo creo que en un Nashor, en la pelea del dragón anciano, se puede decidir todo. Y Algo Rogue puede pegar el puñetazo encima de la mesa. También te digo, estamos ya con un caso del nivel 15. Cuidado que nos empezamos a acercar a ese momento peligroso. Lo que pasa es que luego hay que jugarlo muy bien. Y no sé si The Fuse Kids es el equipo más indicado para ello. Claro, es que depende de un flanqueo de Casadín que coja a Bullite o a Checolat y los corre. Literalmente de 100 a 0 en la teamfight o prácticamente 90%. Y que de ahí ya no puedan jugar. Pero de todas maneras, encontrar a los dos a la vez es complicado. Luego te queda Sir Genda, que de momento va bastante bastante bien. Pero la parte positiva es que la diferencia de oro se ha ralentizado bastante en los últimos minutos. Apenas son 4.000 de ventaja para el conjunto polaco. O sea que esperanzas todavía quedan para The Fuse Kids. Zanzara que vuelve a intentar robar este bufo y le va a costar muy muy caro. Ahí ya estamos viendo el daño que puede hacer. Chapapil lo va a rematar. Ahí está, se va a quedar la vida del jungla rival. Mythics había empezado incluso el varón Nasr kill por kill. Cuidado con esto, eso sí. Aloy que siga lo suyo puseando en la calle inferior. Efectivamente, lo más importante es que Camille tiene muchísimo tiempo para hacer y deshacer a su gusto en este carril inferior. Y además el combo de Kasadin puede parecer un poco extraño, es el 1x1. Sí que es cierto que no ha utilizado el cronómetro, lo cual puede haber sido importante. Pero el combo no solamente mataba al jungla de Rogue, sino que ahora lo vamos a ver repetido. Zanzara aquí quizás se ha pasado un poquito de listo con este invade. Y es que el daño al final, pues si sigues esperando, va a llegar por parte de Kasadin. Le borra el 80% de vida. Y se va a tirar para adelante el chapapi, y eso es importante. Fíjate en la vida de Bullite, porque se le ha quitado todo eso, que ha salido un combo. Y eso es lo que ha impedido, yo creo, que se haga el Nasr. Y le ha dado un poco de refilón, ¿no? No saltaba ni encima de él, ni siquiera con la definitiva. Mucho ojo con este Kasadin, que está llegando, como decíamos, a su momento. Tiene que plantar aquí visión en el río. Hago Rogue limpiar la del rival y empieza rápidamente el Nasr. Sabemos que Azir lo baja muy, muy rápido. Va a descubrir aquí el pastel rápidamente. Este push con la definitiva. Está prácticamente todo de Fuskid por la zona. Luis que está baqueando, pero tiene el teleport disponible para incorporarse. Si es que quieren venir a pelear este objetivo. Cuidado con esto. Efectivamente aquí parece que no quieren saber nada más los chicos de Agorro. Que baitean el teleport de Camil. Y ya está. Importante el cooldown gastado, pero más importante es lo que vas a hacer con esa ventaja de teleportar los próximos minutos. Porque si no, ya decíamos, la diferencia de oro, que no es que se haya mantenido, sino que está poquito a poquito bajando. Sigue recortando de Fuskid, sacando dinero de donde puede. Y el cronómetro sigue corriendo camino de Zonias de Chapapi. Y ahora quizás estamos buscando intentar entrar en la base de de Fuskid porque los minutos pasan. Kasadin está consiguiendo objetos y ya les ha dado un pequeño susto. Kasadin que está baqueando todavía nivel 15. No tiene la definitiva nivel 3. Eso sí, está sediando aquí. Agorro que la torreta de inhibidor ya de la calle inferior. Se la van a quedar con mucha, mucha facilidad. Y el inhibidor que debería ser su próximo objetivo. Fíjate que de Fuskid no puede hacer nada. Simplemente se limitan a echarse hacia atrás ultimate por parte de Erreal para intentar limpiar un poquito. Pero va a ser imposible el inhibidor que acaba cayendo. Terrak 2 minutos y medio todavía para el dragón. Y seguimos notando la diferencia en limpieza de oleadas de un equipo a otro. Cuando estás tan desbordado. Camille ni siquiera puede suponer una amenaza al split push. Por eso también era clave el hecho de que perdía el teleportar hace apenas un par de minutos. Pero la siguiente teamfight, la teamfight clave, si sucede, será en el dragón. Porque en dos minutos tenemos el dragón anciano Chapapi. Que debería ser ya nivel 16 cuando salga. Porque tiene que estar a puntito todo el tiempo perdido. Bueno, perdido no, invertido. Mejor dicho, la parte de arriba del mapa. Ya no es toleada. Lo tiene que tener a puntito de caramelo. Sí, tiene que estar muy cercano. Yo pensé que iba a subir incluso con esta oleada. Pero fíjate cómo va rápidamente ya la boldlane. Donde están llegando esos super minions. Y yo creo que ya sí que lo conseguirá. Tiene además el teleport disponible. Así que no es tanto problema que se enseñe en esa calle inferior. Por si acaso Aguerroge quería volver a empezar el Nashor. Y ahí está. Acaba de subir a nivel 16. Igualmente se tiene que daquear. Porque la barra de manada de Kasadin es muy importante para esos saltos. Para acumular el daño adicional. Y ahora ya es momento de intentar sobrevivir los próximos minutos. Acaba de empezar el Nashor el conjunto de Rogues y de Fiuskitz. No responde a esto. Se puede estar metiendo en un berenjenal increíble. Ojo, está bajando bastante rápido. No tiene visión. No va a llegar a tiempo de Fiuskitz. Ojo, que lo ha acercado bastante al pie del Nashor. Aún así lo asegura el equipo polaco. Salí exigiendo para intentar cerrar la puerta. Hades como podían. Ultimate escena. Y al final el varón Nashor se lo queda. Aguerroge. Esto ya sí que le viene muy, pero que muy mala de Fiuskitz. Un movimiento un poco a trompicones por parte de Rogues. Por decirlo de una forma amable. Y es que casi surge la comedia entre ese caos. Porque Zanzara acercaba con el barril al jungla de Fiuskitz. Pero al final este se comía el muro con el destello para devolver el favor. Así que no había robo posible. Estamos viendo como se plantea a los chicos de Rogues. Asediar el carril central. Seguramente busquen el segundo inhibidor. Y luego ya rotar hacia el dragón. Lo tienen que jugar con calma. Sin errores. Pero de momento todo está a su favor. Aquí está. Las dificultades que tiene de Fiuskitz para limpiar la oleada. Y es que no pueden hacer otra cosa que echarse hacia atrás. Y ver como la estructura se acaba cayendo. Cuidado con Naime. Recibe mucho daño. Zanzara que está un golpecito. Bien ahí la definitiva por parte de Chekola. Sí señor. Aparece Xigenda. Ahora intenta echar un cable aquí a sus compañeros. Porque ese Casadina hay que rematarlo. Lo conseguía. Es Xigenda. Guz tenía que salir hacia atrás. Lanzar el curar. Al final el inhibidor no ha caído todavía. Terra. Pero ya hemos visto Casadina lo que puede hacer. Yo creo que se ha venido muy muy arriba Chapapi. Con ese segundo salto hacia adelante. Pero el daño que ha hecho este es como un alpol de gracia para su equipo. No va a ser suficiente. Hay teleportar en rogue. Llega otra vez Maokai. No todos los días vemos a un Maokai supportepeando la base rival. Y van a buscar terminar la partida. Van a intentar acabar aquí. Ultimate del arbolito. Ultimate de Maokai. Ha descazado. Ha descazado. Ha descazado. Ha descazado. Ahí está Kiel para Xigenda. La primera torreta de Nexo. Que va a caer la segunda. Que probablemente lo haga también. Está intentando defender de Fuskic. ¿Cómo puede salir? Que recibe una auténtica paliza. Es que iba bien la definitiva de Senna. Porque si no hubiese acabado muriendo. Tan solo queda el Nexo. Va a ganar el equipo polaco. No era sorpresa ni mucho menos Partían como grandes favoritos Y empiezan ganando en su primer partido Bueno pues al final Una partida pues muy típica De cuando hay un gasadín enfrente Jugamos alrededor de ganarle la presión Conseguimos los objetivos Y como no han podido contestar en ningún momento Los chicos de The Fuskis Ha sido una sangría que poquito a poquito Al final les ha acabado tumbando No ha sido una partida donde hemos tenido mucha acción La verdad realmente ha sido más bien Un baile de oleadas y de movimientos para sacar torres Así que bueno, una victoria bastante contundente Por parte de los chicos de Rogue Mientras vemos un repaso de cómo ha ido la jornada de hoy Es que ha sido una jornada pues muy contenta Muy alegre para la Superliga Pues sí, ganaba Movistar Raiders en ese primer partido De la tarde Después ya lo hemos visto, Singularity Que no podía contra Kik Mosisports que sacaba la victoria también Fnatic Racing lo mismo Ganaba Vodafone Giants a LDLC En un partido, bueno, trepidante Si no lo habéis visto recomiendo que veáis La repetición estará subida en el canal de YouTube de la LVP Y ahora que acaba de poner el punto y final La jornada Agorrogue con esa victoria Vemos cómo quedan los grupos de los equipos españoles Vodafone Giants empate a uno Con Agorrogue aquí en este grupo B Y Movistar Raiders exactamente lo mismo Empate en la primera posición contra Kik Y también estaba viendo el grupo D Que Mousisports y Fnatic Racing van empatados a la primera posición Con un partido ganado Vesuba y Energy Pod Wizards Que están un poquito descolgado De todas maneras recordamos que seguiremos aquí Mañana, pasado y el sábado también En esta primera vuelta de los grupos del European Master Y la semana que viene tendremos la segunda vuelta Los mismos días Eso sí, recordemos que ahora mismo estamos salteando los grupos Habéis visto que están todos más o menos jugados Pero la semana que viene Cada día se decide un grupo de los cuatro Sí, y ese día jugarán los equipos en cuestión Tres mapas cada uno Entonces es importante ver cómo llegas a ese día De hecho Vodafone Giants, si no me equivoco Va a jugar el día 29 el miércoles Tres partidos Aparte de los de esta semana, insisto Y Movistar Raiders jugará el viernes día 1 de mayo La segunda vuelta Así que bueno, pues miércoles y viernes Sabremos si nuestros representantes han pasado de ronda Y en calidad de qué lo han hecho Porque ya sabéis que primero se enfrenta a segundo En ya la fase de eliminatoria directa Bueno pues Terrac, yo creo que ha quedado todo claro Muchas gracias chicos por habernos seguido en la tarde de hoy Os esperamos mañana con más partidos a las 6 de la tarde Y poco más que decir, Terrac, nos vamos Pues sí, te apuedes estar aquí Y nos vemos mañana, chao, chao